Música Nadie como tú, ya no he estado en la boca Música Nadie como tú, ya no he dado su amor Música Nadie como tú, ya no he estado en la boca Nació en la boca Nadie como tú, ya no he dado su corazón Soy de ilusión, mi cachito de luna, yo le doy mi amor, con gran felicidad, y porque eres buena como otra infundia, por eso el encendido de la mar, yo le doy mi amor. Amén. Soy de ilusión, mi cachito de luna, yo le doy mi amor, con gran felicidad, y porque eres buena como otra infundia, por eso el encendido de la mar, yo le doy mi amor.